El juzgado especializado de instrucción B instaló la audiencia preliminar contra siete imputados acusados de los delitos de homicidio agravado, organizaciones terroristas, proposición y conspiración en el delito de homicidio en ocho empleados de una empresa distribuidora de energía y tres jornaleros, hecho ocurrido el 3 de marzo del año pasado en el cantón Agua Escondida de San Juan Opico, La Libertad. Esta vez los imputados no comparecieron a la diligencia judicial por estar en penales en estado de emergencia. La Fiscalía solicitó que el proceso se eleve a la siguiente etapa al contar con los elementos probatorios que incriminan a los acusados. Estuvieron ahí en el momento en que se les priva de libertad a las víctimas, esgrimen o utilizan armas de fuego para neutralizarlos a cada uno, los atan de sus manos. Ellos tuvieron todo el momento el control sobre las acciones que se realizaban. La defensa espera por su parte que el Tribunal Especializado de Instrucción B no acepte los elementos incorporados recientemente por la Fiscalía al considerar que están fuera de tiempo. Sí, han incorporado dos testigos, dos policías para aprobar las organizaciones terroristas, pero estos elementos probatorios no fueron ofrecidos como prueba en el dictamen de acusación. Por ende esperamos que no puedan ser admitidos porque ya que de ser admitido sería una prueba incorporada de manera ilícita. Al finalizar la diligencia se informó que la resolución será dada a conocer el próximo martes 4 de abril a partir de las 3 de la tarde. Fidel Tolosa para Tele2.